¡Es el polvorín de Hidalgo! Ahí viene mi compadre el polvorín de Hidalgo, un hombre de mil batallas y que hace reír a chicos y grandes y por supuesto le quita los golpes a muchos jinetes Quiero presentar también señoras y señores, representando a su señor padre de aquí de San Lorenzo y dándole la bienvenida y abriendo estos super jaripeos de feria de las fiestas patronales de San Lorenzo a Ulises Medina, venga jovencito ahí al seto de San Lorenzo, aún así estamos completos Para que los muchachos sientan que tienen la bendición de un hombre que guía las almas y que nos guía a nosotros ¡Ea, ea, ea, nena quiero yo para bailar! Yo quiero gozar, yo quiero chupar, el ritmo de la banda bailada y mal Me gusta cómo suena la trompeta que suena, que suena, que suena, que suena ya Los trombones que suena, que suena, que suena, que suena ya ¡Fuita! ¡Fuita! una sola mano con una salida de relámpagriante este solo comando 10 perdido, una sola mano ¡ay compadre! ¡Garante primo, se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Apriéntele! ¡Se desgastó la compadre y se fue! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Eso se rió en el surdo! ¡No lo le dio cuenta! ¡Ay compadre! ¡Me ha salido impresionante! ¡Este torito mañanero y ponle marco musical yuridense! ¡Hijo mejor aquí debajo! ¡Nuevamente el maestro Jorge y sus muchachos le ponen marco musical en esta monta que sin duda será una de las más sientes que el toro sale al revés ¡Todo listo! ¡No pierdan de vista! ¡Puenta! ¡Ay compadre! ¡Eso se rió impresionante! ¡Este toro incontable! ¡Que va a ser por distancia casito! ¡El chingo de mi hermano salito! ¡Que lo traiga fuerte mucho con las escuelas! ¡Y aguantando los reparos y chichotazos! ¡Este toro incontable! ¡Que se reclama salida! ¡Y por fin va para la acto! ¡Guau! ¡Que se reclama salido! ¡Gracias! ¡Que se reclama! ¡Ahí está el señor! ¡Se nos ha salido impresionante! ¡Y pasadísimo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hacárrate compadre! ¡Si no! el latino Garibay en el centro de su mano donde se bajan los hombres los destino de ese negro campo y ahora si se está soñando destina este jovencito de Villa Colón está listo el latino Garibay la ordinaria ruta este toro sensacional y anda cansado el vino Garibay pero con el corazón por delante con tocando los brazos cabeceros y así se baja con el aplauso de ustedes y llegando aquí el cerrito y otra hay una salida impresionante de este toro cafetalero y está con el mismo bien fechado enamorado y lo que canta se terminó solamente a los rojos agarra ese pancillo vaya foco que se te le suena de este toro que se satúa en lo que dio la gente toro cafetalero y el piretazo el charro de nuevo morir lo que no lo hizo vaya salida violentísima de este toro cafetalero que está sintiendo el escuelo pesada del charro enamorado de Villa Colón que se va para abajo cantadísimo cantadísimo ¡Venga! ¡Venga! ¡La gana de fuga! La salida impresionante de este toro la pulga desconocida que se satúa con finísimo a nuestros compadres la pulga de la tona de este toro ¡Venga! Los rojos a suelos a suelos comoía de este toro al capitulo a nuestro caritulo ¡Venga! ¡Venga! ¡A ignorance amigo! ¡Venga! Es una mujer de este toro los coos del famoso canto delfrá de este toro del barco y sintiendo la vuelta de la pierna de la tuna ¡Venga! Pro скорее deza el poetry Con amor de subordinario desde Cuba, de parte de Jorge, ahí los tenemos. Les mandamos también un saludo. ¡Fuerza! Agárrate, compadre. Este es donde les vuelve hacia adelante. ¡Atra vez, cepillo! ¡Cállese, compadre! ¡Aquí está el pescado! ¡Y copiándose peligrosamente! ¡Saca un pecorín! ¡A forma de meter las colas en adelante! ¡Aprende el pecho! ¡Llega la zona! ¡Bien! ¡Aprende el pecho! ¡Aprende la puerta! ¡Y las emociones! ¡Vuelta! ¡Agárrese, cepillo! ¡La ley! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ese es nuestro! ¡Aquí vende ese todo un demoniado! ¡Ese es el pescilla! ¡Rrupa! ¡Fuerza, peñeco! ¡Aleguien está la puerta! ¡Ahí siempre se ha roto en el pecho! ¡Ese es el pescilla! ¡Es el pecho del pecho del pecho del pecho! ¡Y su pineta el tampoco se saca en la insoporta! ¡El pecho del pecho del pecho! ¡Esa, o no! ¡Es que no se está pasando ahí! ¡Aleguien está el pecho del pecho del pecho! ¡Parece que se va y se queda! ¡Ahí es el pecho del pecho de la Feira! ¡Y un pecho de nombre del pecho del pecho del pecho del pecho! ¡No nos des dormimos! campo de la nueva y se fue y se cerró y ahí está en el Meritito Jalisco ahí estamos hoy esta tarde vaya monta una de las montas extraordinarias de los más elegantes también para allá Juanito Figueroa también se la dedicamos a su gran amigo y aquí está este otro chileazo ¡agárrese compadre! ¡Gayari! ¡Solo Fuiste! ¡Gayari! ¡Solo Fuiste! ¡Gayari! ¡Gayari! ¡Aquí está! ¡Solo Fuiste! ¡Kayari! ¡Solo Fuiste! ¡Solo Fuiste! ¡Solo Fuiste! ¡Solo Fuiste! ¡Gayari! ¡Solo Fuiste! Emanuel Sala e